13 horas, 16 minutos en toda la República Oriental del Uruguay, 16 grados en Montevideo, y hoy veíamos en el suplemento 2 de la edición papel del Observador, la nota de Pablo Estarico, que se encuentra en Nueva York, y tenemos vía Skype la comunicación con el querido colega Pablo. ¿Cómo te va? ¿Qué Nueva York te ha recibido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jaime? Como vos bien decías, acá estamos en Nueva York. Lo que estás viendo de fondo mío es un stand, un stand francés, porque te cuento, como decías, estamos en la feria gastronómica Summer Fancy Food Show, esto es una de las ferias de comida más importantes que se realiza en el mundo, y actualmente esta es la edición de verano, el Summer Fancy Food, y se está organizando en Nueva York. Estamos en el oeste de la isla, en el barrio de Midtown, uno de los barrios más de renombre, donde está el Times Square, los teatros Broadway, y bueno, estamos cerca del río, cerca del túnel Lincoln, donde está el Javit Center, donde actualmente se está llevando esta feria gastronómica en la que está participando Uruguay. Muy bien, qué pintas, Tarico, realmente fina estampa la suya, con corbata y todo, nunca lo había visto así. Bueno, escúcheme, a ver, cuénteme cómo es el stand de Uruguay, cuál es la propuesta que tiene nuestro país en una feria de esas características. No, ciertos eventos ameritan la formalidad, pero bueno, como vos bien decías, yo ahora actualmente estoy saliendo por teléfono, tuvimos un sistema de micrófono, estoy saliendo desde el stand de Historia del Plata, que es una de las empresas por Uruguay 21, que fue parte de la organización que hizo venir a diferentes empresas de Uruguay, estas son Historia del Plata, Colinas del Garzón, Talar, Mitea Traversa y Del Terruño, para que traigan sus productos, sus salinas, sus tracts que ponen en esta feria. Estamos en un stand dentro de la entrada, el centro es muy grande, estamos hablando de 5.000 puestos más o menos, de países, fábricas de comida, de diferentes empresas para estar en Estados Unidos, o con negocios con Estados Unidos, donde cada uno tiene a traer lo que mejor hace, es decir, su mejor alimento. Por eso Uruguay tenemos las empresas, bueno, la familia Traversa trajo sus vinos, Historia del Plata trajo la presentación de su caviar, en Uruguay tenemos Talar con sus lácteos, y también tenemos a De Terruño, que es uno de los puestos más novedosos, porque ellos al traer su carne, trajeron una mini parrilla donde cocinan, van cocinando en el Kia, donde diferentes asistentes de la feria van parando a probar. También está Colinas del Garzón con aceite de oliva. Contame, Pablo, ¿qué pasa con lo que es el público? ¿Cuál es el público que está yendo allí? Bueno, Nueva York, obviamente, no debe ser público norteamericano exclusivamente, ni neoyorquino, sino que debe haber mucho turista. ¿Qué es lo que el público que va a esa feria está viendo con mayor interés? ¿Las carnes uruguayas u otro tipo de productos? Bien, exacto, Jaime. Como vos bien decís, no es el público exclusivamente neoyorquino, como la actividad turística de la ciudad, acá hay personas de todo el mundo. Vamos a igual explicar, la Food Show está organizada, es una feria que está organizada por una asociación que se llama la Specialty Food Association, que es una región sin fines de lucro, lo que hacen, bueno, es tratar de mejorar el intercambio comercial de industria económica y alimentaria a lo largo del mundo. Por eso acá en la serie tenemos los estandes de diferentes países, donde está Uruguay, también hay Francia, Marruecos, China, hoy el stand, digamos, como principal es en Italia, que es como el stand de honor de esta feria, pero ahí tenemos todos los países que se puedas imaginar, comida de Chipre, Trinidad y Tobago, no sé si lo que más vi, bueno, Europa, obviamente, Inglaterra, América del Sur, también está Argentina, Colombia, Venezuela, están todos tipos de los países y toda comida que puedas imaginar la podés encontrar acá, para probar y solamente de exhibición. Pero bueno, la feria en realidad está apuntada a todo tipo de público, o sea, cualquiera puede pagar su entrada y venir, empezó el pasado domingo y termina hoy, pero bueno, en realidad sí, está enfocada a los negocios, es decir, al público empresarial interesado en comprar o generar relaciones de comercio a largo plazo. Qué interesante ver al oriental ese ahí con el churro y lleno de dulce de leche, ¿no? Qué pensaría de ese producto tan cotidiano en la vida de los uruguayos, el churro y lo que era. Pero bueno, ¿a ti qué te ha llamado la atención de la oferta gastronómica de otros países? ¿Hay más una propuesta tradicional de cada uno de los países o a veces te encontrás con alguna propuesta exótica, de esa que nosotros seguramente jamás comeríamos? Bueno, de todo en realidad. Ese churro que vos ahí seguramente estabas mostrando, en realidad es un helado realizado por una empresa asiática en una especie de churro de maíz. Y como esas comidas hay de todo, tenés claramente muchos de los países que traen sus propuestas tradicionales, de hecho, si vemos atrás en Francia, donde ustedes están atrás mil, ellos tienen chocolates, vinos, mucha variedad de queso, pero recorriendo un poco la serie se pueden encontrar cosas muy extrañas. De hecho, ya te adelanto que este fin de semana, en el suplemento 2, vamos a hacer un informe con las comidas más extrañas que me encontré. Por ejemplo, ¿vos qué pensás yo te digo leche de camello? No, me impresionó un poco, debo decirte. Bueno, así como esos productos hay de todo. La leche de camello, de hecho, es uno de los que más llama la atención. Es una empresa en Estados Unidos que tiene a sus camellos creados por una granja Amish. Y lo que hacen bueno es comercializar esta leche, que la venden como un producto con cualidades no solo nutritivas, sino también estéticas. Pero así como eso, bueno, la fiera tiene un espacio especialmente dedicado a productos nuevos, o lo que ellos dicen, what's hot, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los productos más cantentes? Y bueno, a mí me topé con, ¿qué te puedo adelantar? Bueno, sí, calcés hawaiano, después una especie de tragos de alcohol, digamos, margaritas, tequilas, pero sin alcohol, digamos, cócteles para las personas que quieren tomar tragos, pero sin alcohol. Y bueno, así como esos productos, un poco de todo. También en Estados Unidos hay como una revisión de lo que son sus productos típicos. Y bueno, uno lo que imagina es esa especie de mantequilla de maní, de esa carne rosizada que comen ellos. Y bueno, lo que notamos es que hay como una tendencia a... Tal vez uno veía a Estados Unidos como una industria especializada en la comida rápida. Hoy se ve que hay una tendencia a la salud, digamos, a cuidarse más y a trabajar con productos más nutritivos, de origen orgánico. Y creo que es un poco lo que ellos están enfocando, a mejorar su salud y a empezar a comercializar estos productos más naturales. Bien, yo supongo además que de todo eso que vas a escribir, que vamos a ver el fin de semana en el suplemento 2, habrás probado todo, supongo. No nos vas a contar nada más, sino que la leche de camello la probaste y todo eso lo probaste. Bueno, creo que los kilos en cámara no me delaten, pero sí, el primer día que uno viene y se encuentra con el tamaño del centro de convenciones, que es muy grande, el primer impulso es tratar de probar todo, de alimentos que uno nunca encuentra, entonces uno va recorriendo los diferentes stands, y claro, en Indonesia te ofrecen probar un arroz que probablemente nunca vuelvas a probar en tu vida, tomas récords y te comés un estofado, un guiso único. Y así te voy a confesar, el primer día la verdad que me pasé, bueno, comiendo un poco y probando de todo, siempre pequeñas muestras igual, y ya el segundo y tercer día ya me calmé, porque si no iba a ser muy perjudicial para mi salud. Me parece muy bien estar cuidando la estética. Escúcheme, Starico, ¿con qué Nueva York se encontró? ¿Pudiste recorrer algo, ver algo o has estado concentrado allí? Bueno, por suerte nosotros vinimos con la gente de Uruguay, con el equipo Uruguay 21 el viernes, así que estuve entre viernes y sábado para recorrer un poco, es la primera vez que yo visité Estados Unidos y Nueva York, y la verdad que me encontré en una ciudad impresionante, muy única, en comparación con otras ciudades de Europa, a las que tuve la suerte de ir, y bueno, una sensación que tiene es que se siente un extranjero, porque no pertenece acá, pero a la vez un locatario, porque claro, hay personas de todas partes del mundo, siempre un ritmo muy frenético, los estadounidenses son de hablar muy fuerte, entonces uno se queda escuchando sus conversaciones, como tal vez sea medio ingenio de surgo, pero como lo ve en las películas. Y bueno, la verdad que tuve suerte de recorrer toda la parte del Lower Manhattan, toda la parte del distrito, estuve por el museo del 9-11, que fue bastante impresionante, y el sábado también tuve la oportunidad, como tal vez algunos lectores pudieron ver hoy, de ir al restaurante Estela, es un restaurante en la zona de New Italy, donde uno de los chefs es uruguayo, Ignacio Matos, que fue elegido como uno de los mejores restaurantes del mundo, el año pasado. Bien, y ahí te salió el chauvinismo, ¿no? Hoy justamente lo leíamos, y bueno, como yo le decía hoy a Mariano López, siempre hay un uruguayo metido en todos esos emprendimientos, y ahí es cuando uno se saca un poco de cartel. Sí, la fórmula de un uruguayo nunca falla. Y bueno, lamentablemente Matos no se encontraba cuando fuimos nosotros, él tuvo que viajar a Brasil, pero pudimos hablar con su socio, Thomas Carter, y bueno, me reforzó un poco de la fórmula del éxito de Estela, que como ellos adelantaron, en realidad no la hay, digamos. Ellos simplemente querían venir a un restaurante en el que pudieran ir todo el mundo, y bueno, en realidad es un poco lo que vimos en este brunch, que fue el sábado, que para los que no conocen brunch, es la mezcla entre breakfast a lunch, es decir, entre desayuno y almuerzo, y donde, bueno, uno veía parejas, familias, yendo a desayunar y almorzar, digamos. Estaban tres horas en un recorrido de como nueve platos, donde te van sirviendo uno tras otro, y la verdad es que no solo se come muy bien, sino que el ambiente es muy cálido. Muy bien, Pablo, nos alegramos que esté todo funcionando muy bien, te seguimos muy de cerca entonces con las notas a través de O2, ahora por Observador TV. Acordate que tenés una redacción, una cantidad de compañeros que te quieren mucho, que están muy atentos a tu trabajo, que estás en una feria gastronómica, y que en esta oportunidad no aceptamos souvenir de Free Shop, sino que un poquito algo más contundente, ¿eh? Bueno, puedo adelantar que para la, no solo para la redacción, también para el equipo de Observador TV, voy a llevar algunos souvenirs particulares de la feria, espero que no me hagan problema en la aduana para cruzar, pero que se llegan a pasar, creo que va a necesitarlo en este paladar del equipo de la redacción. Ahí están cerrando los aplausos de todo el equipo que te recibirá con los estómagos muy abiertos, un fuerte abrazo, Pablo, felicitaciones. Bien, no te agradeces, Jaime. Estamos hablando. Que pases muy bien.